Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Juan de Victoria 2, en el Divergences of Darkness, sí, me encanta este mod, es de lo mejor que hay. Está todo curseado, pero es que a mí me encanta eso, desde la horrible unión franco-británica hasta la no Rusia, esta India que sinceramente tampoco está tan mal, a ver, no está colonizada, así que mejor para ellos, y esta América del Norte tan rara, pero sinceramente lo que más me interesa suele ser esta América del Sur, la cual es extremadamente épica. Tenemos a Argentina inglesa al fin y al cabo, siempre es divertido, pero bueno, yo creo que esta vez vamos a jugar con Lotaringia, ¿por qué con Lotaringia? Porque nunca jugué con ellos, así que, ¿ok? A ver, hay que intentar cosas nuevas, ¿no? Pero eso sí, antes de comenzar, chicos, tengo un Patreon, así que si me quieren apoyar donándome un poco de dinero, ya saben dónde hacerlo. Y ahora sí, lo último que les digo, Paradox Empire. ¿Te gustan los juegos de Paradox, pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Y ahora sí, comencemos. Y esta es la situación inicial, la economía va bastante mal, pero se arregla con impuestos. Y tarifas, no nos olvidemos de las tarifas, ya que está, también vamos a empezar tomando una tecnología militar, ya van a ver el porqué. Vamos a poner burocratas en Lorena, no podemos pasar ninguna reforma que valga la pena. Y bueno, vamos a empezar atacando a Mazonie, porque siempre lo hace la I, así que nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar Cote du Café, que creo que significa Cota de Café, no estoy seguro. O ahora que lo pienso, vamos a subir las leyes de conscripción. Y ahora sí, vamos a movilizar. Y también vamos a crear unas cuantas tropas, yo que sé, un poco de infantería. Y vamos a empezar a atacar. Estamos ganando la guerra, así que me parece un buen momento para empezar a añadir Caosus Bellis. Vamos a ir a por Baurá. Con esta Amazonia ya me daría la paz, nos vamos a quedar con todo, obviamente. Y así es como se ve la frontera, nos expandimos bastante la verdad, eh. Y Amazonia se quedó con 700.000 de población, ya me quedé con un millón. Interesante, acaba de ocurrir este evento. La pregunta del gobierno, con la reconquista de Atlantia, el territorio de Cote de Café, básicamente están argumentando el destino de nuestro gobernante. Podemos hacer de que siga siendo un dictador, podemos hacer de que haya elecciones, o podemos coronarlo como rey. ¿Saben qué? Una monarquía no está nada mal. Wow, esa bandera está buenísima, me encantó. Oh, miren, se independizó un pedazo de Amazonia. Y ahí, nos volvemos a una monarquía constitucional. Ya pasó una reforma para que haya elecciones. Monarquía dual, ¿podrías por favor dejar de implotar por 5 segundos? Vamos a ir otra vez a encontrar a Amazonia, más que todo porque los quiero conquistar totalmente. Vamos a tomar Capadoche, supongo que se pronuncia así, no sé. No me está dejando añadir más Caosus Bellis, así que vamos a proceder con esto. No es perfecto, pero es mejor que nada. Lo siento, Beornia, esto me va a doler más a mí cabos. Bueno, no realmente, no de forma literal, de forma emocional, lo cual significa que realmente no me duele. Simplemente estoy intentando hacer como que me duele para parecer una buena persona. Vamos a tomar Camelot. Bueno, realmente vamos a tomar North Umbria. Territorio conquistado. Y además puedo apretar este botón. Reclamar el Gran Chaco. ¿A que no se imaginan qué es lo que hace? Oh, miren, otra reforma. Eh, sí, vamos a eliminar la... El trabajo no remunerado. No, no, no me refiero a las pasantías. Vamos a ver si puedo sacar a Amazonia de su miseria, conquistando el territorio de Francia Antártique. O sea, Francia Antártida. O es Antártica. Ah, ahora no recuerdo. Viendo lo bien que están quedando las fronteras, me parece que hay que aplicarle un toque a la Lucas. Y, bueno, arruinarlas. Vamos a ir por Vesex. Bueno, prácticamente es Vesex. Por cierto, pequeño dato histórico. Vesex literalmente significa Sajones del Sur. Uf, se ve horrible. Pero bueno, el día en el que lo taringe a papi. Wow, se formó Italia. Bueno, solo en Norte de Italia, pero aún así se formó. Oh, y ahí estoy viendo que también Albania tiene un montón de territorios. ¿Qué está pasando en Europa? Y esto sí es la pieza final del puzzle. Con esto voy a terminar de conquistar a Amazonia. Vamos a seguir intentando proteger a Veornia de los Incas. Obviamente conquistando los territorios fronterizos. Porque de esa manera no pueden conquistar los territorios ellos. Ellos, me refiero a los Incas. Vamos a ir a por Godwinson. Y con un poco de suerte voy a poder conquistar Nueva Londres. Excelente. Acabamos de proteger totalmente a Veornia. Bueno, proteger. Los estamos... Bueno, sí, digamos que protegiendo, entre comillas. Oh, y sí. Podemos empezar a colonizar los territorios del Amazonas, supongo. Puedo colonizar sin ningún problema esto. Interesante. Nos volvemos una gran potencia. A pesar de que seamos el número 9. Ok, da igual. Como sea. Lo interesante es que gracias a ser una potencia podemos apretar este botón de acá. La federación. Al apretar este botón ganamos 20 de prestigio. Nos volvemos la federación de América. Y la cultura amazona se vuelve una cultura aceptada. Hoy nos volvemos el imperio de América. Muy bien. Vamos a tomar el resto de Veornia. Ah, no. No puedo tomar el resto. Solamente puedo tomar la región de Eofriwick. Por el momento, eso sí. Vamos a tomar Nueva Jerusalén. Porque sí, se llama Nueva Jerusalén. Ahora que tengo la infamia relativamente baja. Voy a apretar este botón de acá. La frontera del norte. Me da 10 de infamia. Por ese motivo tenía que esperar a que bajara. Pero también me da un montón de cores. Y sí, prácticamente me da casi toda Venezuela. Es momento de atacar a Gran Colombia. Vamos a empezar tomando Guayana. Esto fue mucho más molesto de lo que esperaba. Pero bueno, gané. Eso es lo que importa. Últimamente, sin importar en el modo en el que estoy. El Imperio Tomano no está colapsando. A menos de que haya intervención directa mía. Pero eso ya es otra cosa. Apreté un botón incorrecto y terminé del lado de Hungría en una crisis. Se metieron... Bueno, básicamente los alemanes y la monarquía dual de mi lado. Así que creo que Boemia está un poco jodida. Sí, aceptarían la paz. Bueno, parece que ganó Hungría. Ok, no mostré esto. Pero tomé una decisión que se llamaba Beornia en la Federación. Es más, la pueden leer ahí. Resulta que básicamente le estamos diciendo a Beornia. Eh, ¿te gustaría ser parte del Imperio de América? Y me dijeron que sí. Y tenemos la cultura Beornia como cultura aceptada. Oh, y también cores en toda Beornia. Puedo apretar este botón de acá. La conquista de Granada. Me da 15 infamia. Oh, Dios, en serio. Pero me da cores en... Qué sorpresa. Todos los territorios que tienen cultura de Granada. Miren esto. Tengo 100% de Warscore. Un montonazo, eh. Y sí, Borgoña se metió. Pero aún así los pude derrotar. Y tengo toda Norteamérica. Bueno, todo el norte de Sudamérica, más bien. Pero entiéndanle a lo que me refiero. Aunque por desgracia los incas decidieron que era buena idea tomar partes de nuestros buenos amigos, los colombianos. Oh, y podemos apretar este botón de acá. El Congreso de Granada. ¿Qué es lo que decidirán? Perdimos infamia. Temos la cultura granadiense como cultura aceptada. Miren qué bien. Y con el Congreso victorioso podemos apretar este botón. El ideal americano. O americano. Lo que hace es darme 30 de prestigio. Pero más importante, un modificador que me da 50% a la tasa de asimilación. Y 50% de forma positiva a la tasa de inmigración. Aquí lo tenemos. El ideal americano. Oh, interesante. Ahora podemos apretar este botón. La integración de los antiguos trabajadores forzados. Sí, dejémoslo así. Para apretar este botón tenemos la cultura afrofranca, más bien, como cultura aceptada. Por cierto, somos una nación francesa al fin y al cabo. ¿Cómo van las cosas con los rebeldes? Oh, miren, no hay muchos rebeldes. Ni siquiera hay muchos jacobinos que suelen ser los más molestos. ¿Qué pasó, eh, Robespierre? ¿Te cansaste? Oh, no, 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 no. Siempremente estoy de vacaciones. Oh, eso explica bastante las cosas. Cuando volvés. Oh, eso te gustaría saber, eh. Es mejor si es una sorpresa. Al final alguien terminó apoyando a los rumanos contra los húngaros y terminó así. Bastante feo, eh. Vamos a ir en contra de la República Escandinava con ayuda de mis buenos amigos los rusos, los cuales van a impedirlos y básicamente van a tomar todo ellos para conseguir los territorios de, bueno, las Islas Malvinas. Bueno, eso fue bastante fácil. Como pueden ver, espera que me baje la infamia totalmente para poder apretar este botón. Conquistar a los Incas. ¡Qué sorpresa! Me da 24.5 de infamia, pero le declaramos la guerra a los Incas para conquistarlos. Y sí, si se preguntan, ese es el motivo por el cual no declaré la guerra para conquistar mis cores. Y con esto anexaremos el Imperio Inca. Y tenemos toda la América. Dios santo. Y con esto creo que lo vamos a ir dejando por acá. Creamos un Mega Ultra Super Mega Imperio, el cual es bastante épico, debo decir. Tenemos prácticamente todas las culturas aceptadas, así que nos fue muy bien. Y somos la quinta potencia mundial. Y si quisiera, podría llegar a la primera, pero eso ya sería para después. Sinceramente, ya quiero ir dejándolo por acá. Estoy un poco cansado e hice un montonazo de cosas. Así que lo de siempre. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, dejar un comentario, síganme en mis redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, apóyenme en Patreon. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.